Muchachas, muy buenos días. Oigan, este vengo de recoger los útiles de mi hija, pues me levanté directo a eso y mi esposo me dijo que de una vez ya que andaba por ahí, pues que pasara por tamales, así que hoy no voy a ayunar, pero no importa, no importa, prácticamente vamos a desayunar juntos, así que bueno, ya voy para la casa. Y según yo hacía un montón de calor y me puse esta cosa, pero quiero llegar a quitarmela, de verdad, porque está súper, súper calorosa ahora, así que bueno, ya llegué a la casa. Y bueno, mi hija hoy no tuvo clase, pero mi hijo sí, así que este, pero como ya ocupaba la computadora, mi hijo está con su teléfono, así que este, ay no, esta es mía, la llevaba para acá, pero no, esta, estaba en otro lado. Este, me voy a, voy a aprovechar el tiempo para editar y voy a recoger algunas cosas. Vean, esta es la mochila que, que me dieron, mañana tengo que ir por la otra que es de mi hijo, pero, pero este, bueno, o sea, no me, no me pesa la verdad, levantarme temprano no me pesa. Déjame colgo esta. Pero, pero este, más bien la caminada no me pesa, pero hoy como no tenía, no tenía yo que levantarme temprano, o sea, en realidad yo me levanto temprano por las clases de mi hija, pero como hoy no tenía clases, hoy sí me pesó levantarme. Pero, pero caminar no me pesa, al contrario, me gusta porque, pues estamos aquí nada más aplastados. Voy a guardar esta bolsita. Y creo que ya pusieron el agua, así que para el café, pero no hay café. No hay café. Bueno, ya estoy preparando el café, voy a comprar un sobrecito porque se nos acabó y, y no hemos comprado. Y es que ese día íbamos a comprar el domingo, creo que íbamos a comprar, pero ya no compramos porque había una filota, pero enorme, enorme, en las, en las cajas. Voy a traer unas tiqueras porque no puedo. Entonces ya dijimos, ay, ¿por un café? No, no vale la pena. Y regresamos del café y nos salimos y nada más entré a Prichos para comprar las cositas que les enseñé. Y este, y ya. Así que, por eso no tenemos café. Pero bueno, siempre el sobrecito salvo. Así que, voy a preparar el café para desayunar. Por lo menos, ayuné 12 horas, o sea, sí, no, así que no, no es como que le estoy echando azúcar al de mi esposo porque mi esposo lo toma negro. Oigan, se me acabó la, la, la memoria de, de la, de la tarjeta, pero vean, aquí, este, tengo café con, solamente con crema y aquí café con azúcar. Así que, bueno, uno es de mi esposo y uno es mío. Y le voy a poner agua. Y bueno, nada más le voy a dar una calentadita a los tamales. Y este, y vamos a desayunar. Voy a desayunar con él porque hace días que no desayunamos juntos. Justamente por eso, porque, pues, anda como para ahí y para acá. Y pues yo también, este, estoy en clase y luego ayuno. Así que, pues, hace rato, ay, me cayó gel. Me puse gel en las manos hace un rato. Y aquí cae un poquito. Entonces, este, como yo ayuno, casi no desayunamos juntos. Y hoy, este, que fui para ahí atrás y que compré tamales, cams, y no voy para atrás. Para que atrás, pues, como atrás del pueblo donde vivo. Entonces, este, sobre todo ahorita que no, pues, no hay escuela ni nada, pues no voy. Bueno, no hay escuela para mis hijos porque todos están yendo a la escuela, excepto nosotros. Creo que ya se los dije. Bueno, ya está, ya está mi café. Esta está lisa, pero esta sí tiene su, su frase. Así que, vámonos. Aquí, a ver, aquí arriba. De todas las manos se van a enfriar, los tienes que calentar. Los voy a calentar un poquito. Vean, me pedí uno de rajas y uno oaxaqueño. Pero está bien chiquito el oaxaqueño, bien delgadito. Y no sé por qué lo envuelven en la, en la, en la bolsa. ¿Para qué? ¿Para qué se cosa bien? Y por favor, ¿está crudo? No. Porque seguramente ahí echan los de oaxaqueño y los de, los de oaxaqueño. ¿Para que no se le salga? Pues, para que. ¿El relleno? Imagino que para que no se, no se, no se. Sabores. Ah, podría ser. Sí, por la hoja de plátano. Tiene lógica, pero. Puede ser. Pues, ¿quién sabe? Pero no me gusta que los devuelvan así. ¿Cómo? No me gusta que los devuelvan en plástico así. O sea, a lo mejor la mitad de que sea garantía de que se cosen. Pero si se cosen. Digo, es que, no sé, aquí los hacen muy raros, pero bueno. Como que es de ayer. Como que es de ayer. Yo estoy viendo que se le impregna mucho el color de la hoja. Ajá. Nada más. A ver, vamos a ver el. De rajas. ¿Qué? ¿No está bueno? No. No sé, después nomás le encontré tres tiritas. De carne. Pues es que es, este. Es para que salgan 50 de una pechuga. Bueno, lo bueno es que sí están porositos. Eso me gusta. Porque luego están ahí todos feos. Pero sí, ven. Está bien porosito. ¿Con quién te vas a ir o qué? Solo con un trabajador, mamá. Pero por qué si son fechas para estar en familia. Oh, my God. Es que yo no me puedo ir. Si no, como, o sea, necesito apurarme, apurarme pedacica, anijo para poder grabar todo. Navideño, o sea, cena navideña y todo eso. Y luego, bueno, vamos a estar aquí, o sea, para disfrutar nuestro árbol ni nada. Mejor no lo pongo. Lo tienes que poner. Por eso. ¿De dónde va a llegar Santa Cruz? ¿De dónde van a ir a los reyes? Sí, pero no se siente lo mismo. Este año quiero disfrutar mi árbol, o sea. Siento que el año pasado. Tantos años y apenas lo van a disfrutar. No, no, no. Es que sabes que siento que el año pasado había como mucha incógnita, mucha, mucha ansiedad por saber qué iba a pasar, no sabíamos qué onda. O sea, y ahorita como que ya nos acostumbramos todos a que estamos en la casa. Por ejemplo, yo, aún así que ya todos entraron a la escuela y veo pasar a los demás niños, o sea, yo ya siento que ya estoy acostumbrada, pues ya hecha la idea de que estoy en casa. Y pues que no se va a reabrir, por ejemplo, nuestra escuela por lo menos no se va a reabrir hasta, yo creo que hasta enero, regresando de vacaciones, y eso quién sabe. Pero siento que como que digo, ay, ya, ya me hice la idea, ya voy a disfrutar. Entonces este año, no sé, como que sí, sí tengo ilusión. El año pasado no tenía tanta, tanta, así como, no sé. Pero este año, como tengo cosas nuevas que hacer, o sea, este fin de año, por ejemplo, tengo cosas nuevas que hacer, siento que me ha motivado. No, está bien, se mantiene ocupada. Me mantiene pensando qué es lo que voy a, qué más voy a hacer y todo eso. Pues yo no sé todavía, todo depende de si tengo trabajo aquí o no. Si no hay nada, pues ya me voy para allá por lo menos a los 20 días. O sea, del 1 al 20, por decirlo así. Sí, porque tengo que estar aquí en enero. Pero el 17 es cumpleaños de Sammy. Ah, pues ya tendrá que ser virtual. ¿Cómo crees? Ah, bueno, me la llevo por ahí. Nos vamos los tres de paseo. ¿A poco? Ajá. Ah, mira. Ni modo que no le haga nada. Le voy a hacer una sucesión así, como el año pasado. Ah, no, el año pasado no le hicimos mucho, ¿verdad? No. Por eso te digo que como que el año pasado no, no sé. Pero este año sí quiero hacerles a los dos una, así una cita de dulces. Aunque no invitamos a nadie. O sea, sí, para tomar sus fotos, para, como la que le decía a Dylan. Y voy a comenzar con Sammy porque pues ella es la que casi, o comienza o termina. Yo siento que comienza con los cumpleaños. ¿No? No, no se me hace como que termina porque comienza. Porque ella es del 17 de diciembre, de ahí sigue Dylan el 15 de enero, de ahí sigues tú del 28 y de ahí sigo yo hasta marzo. Pero siento que ahí se termina, yo termino. Y ya de ahí hasta diciembre y así. Como que es el periodo más largo que tenemos sin cumpleaños. ¿Por qué son tan seguidos? Ya llegaron solos. Bueno, sí, pero muy seguidos. Imagínate Sammy y Dylan, muy mezcas y de... ¿De cómo se llama? De así, de separados sus cumpleaños. Y luego contigo 13 días, Dylan. Está bien. Sí, es lo que se acaban las fiestas rapidísimo. Pero sí, pero bien enero en la cuesta. A Sammy pues más o menos, ¿no? Le toca. Pero a ti y a Dylan... Y ya para marzo ya nos recuperamos, así que... Pero bueno. Vamos a ver cómo marchan los días. Oigan, estamos jugando un jueguito y otro no es de desayunar. Bueno, mi hijo todavía no. Este, está en su recreo. Y estamos jugando un jueguito que me estás enseñando. Pero está bien padre porque te hace pensar, ¿no? Te hace como... Sí, sirve para estudiar. Ajá, sirve para estudiar un poco, ¿no? Vean, les voy a leer una de las preguntas. Dice... ¿Cuatro patas tiene y no puede andar bien? No. ¿Cuatro patas tiene y no puede andar tan bien cabecera sin saber hablar? ¿Cuatro patas tiene y no puede andar tan bien? Es que no tiene comas. Por eso no puedo leerlo bien. Cuatro patas tiene y no puede andar tan bien cabecera sin saber hablar. Cama. Cama. O sea, es que están mal redactadas. Eso es lo malo. Que no tienen como coma ni nada. Bueno, algunas. Dice... Yo fui el primer hombre. Sí, que te voy a ver bien. Yo fui el primer hombre. Y aunque lo que digo te asombre, es nada. Al revés, mi nombre. ¿Eh? Adán, Adán. Sí, a... No. A Adán. Adán fue el primer hombre. ¿Ves? A ver. ¿Qué necesitas para ver mejor? Ojo. Ay, eso está muy... Muy rara. Dice... Nueve menos cinco más cinco menos cinco menos cinco. ¿Eh? A ver, yo, yo, yo. No, 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 no. Ya estoy buena en... Ok, déjame asimilarla. Nueve menos cinco... Tengo nueve. Menos cinco... Ajá. Más cinco... Nueve. Ajá. Ahí. Ajá. Menos cinco... Nueve. Cuatro. Más cinco... Más cinco... Es igual a... Nueve. A ver. Nueve. Solo juegan contigo. ¿Solo juegan contigo? Sí, solo juegan con tu mente. Pero bueno, te ayuda a estar... ¿No? ¿Cuál es el árbol de todos... Que todos llevamos en la mano? ¿Qué? Ahí está revisando en la mano. ¿Cuál es el... Lunar, lunar. ¿Cuál es el árbol que todos llevamos en la mano? Ay, no sé. No, ni idea. Eso sí no lo entiendo. No. No sé eso. ¿Cuál es el árbol que todos llevamos en la... ¡Palma! 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 Sí. ¡Pera Palma! Ay, no. Yo hasta lo iba a escribir, pero ya... ¿Cómo se llama este juego, hijo? Vean. Es este... No sé cómo se llama, pero... Estamos en el nivel 30. No sé. Se llama... World Readless. World... Ra... 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 Nuestro inglés no es muy bueno, pero... Este... Pero por aquí sí les voy a dejar el nombre. Aquí en la edición. Pero es este... Ay, es que mi hijo tiene un montón de cosas. Vean. Vean cómo se mueve esta cosa. Entonces no se... No se distingue. Bueno, por aquí les voy a dejar el nombre. Y este... Y ustedes van a... Lo pueden buscar ahí. Y este... Está padre. Está entretenido. De hecho llevamos todo el recreo aquí. Este... Sentados. Viendo... Contestando preguntas. Mi esposo también estaba jugando con nosotros. Pero pues ya se tiene que ir. Así que... Este... Pues nada más voy a recoger todo este desastre. Porque mi hijo come como un pollito. Y tira por todos lados. Este... Está mal. Entonces tengo que recoger esto. Y terminarme mi café nada más. Estoy aquí sentada. Ya se me fue el tiempo. O sea, ya son las 11. Y no he ido a editar. Pero sí, ahorita voy a llevar todo al lavadero. Y como mi hija todavía no se desperta. Hoy le voy a dar chance de que duerma... Pues mucho. Y este... Me voy a poner... Ah... Este es el juego. Aquí está. Es este... World Rivals. Rivals. Juegos... Juegos de palabras... Prueba cerebral. Así se llama. Vean. No sé cómo lo están viendo ustedes. Pero yo lo veo volteado por eso. Pero este... Pero sí. Se lo voy a poner aquí. Para que ustedes puedan descargarlo. Si es que les gusta. Les interesa. Este... Por lo regular nosotros hacemos eso en las noches. Así cuando llega mi esposo. Y este... Ya terminamos de cenar. Ya todos estamos bañaditos. Nos ponemos a ver en la televisión. Esos jueguitos en YouTube. Que... Que son como de... Adivina la bandera del país. Este... Adivina... O qué harías en... De esta situación. ¿No? Y son como... Preguntas capciosas. Y entonces ayuda mucho al cerebro. Sobre todo a los niños. Y sobre todo porque lo jugamos los cuatro. Y ahí estamos este... Jugando y diciendo esto. Y... Oh, adivina el logo. Cosas así. Y este... Y pues sí. Esos son nuestros pasatiempos. Porque pues como no nos queda mucho tiempo en la noche. Ya son las once. Como no nos queda mucho tiempo en la noche. O sea, no podemos este... Mi esposo llega tarde. Y... Y pues los niños quieren como algo. ¿No? Entonces no podemos sacar un juego de mesa. Ni nada de eso. Pero sí. Hacemos como eso. Y nos podemos saber. Pues ahí cositas. Y bueno. Pues ya me voy a poner a recoger aquí rapidísimo. Voy a limpiar. Este... Creo que mi hijo va a traer el trapo. Si no me equivoco. Para que limpie. Así que ya me ahorré esa limpiada. Sí. Fue por el trapo para limpiar. Y ya no me voy a llevar mi plato. Que pues aquí lo tengo. Y me voy a acabar mi café. Y me voy a ir a editar súper rapidísimo. A ver si... Si alcanzo. ¿Te lo vas a llevar tú? Gracias. Aquí está. Mira. Otro pedacito. Límpiale bien. Eso no. Porque es la salsa que tiró tu papá. Según yo lo lavé. Pero no se talló bien. Ya. Sí. Correle. Porque ya te quedan dos minutos. Dos. Entonces me voy a ir a editar un rato. Por lo menos una hora. O dos horas. No sé. Depende de... De cuánto me enfrasque. Porque a veces me voy de filo. Y me quedo ahí editando por mucho tiempo. Y este... Y ahorita... Bueno. Hoy voy a hacer las tortitas de selga. Así que pues en realidad voy a aprovechar mucho el tiempo. Voy a llevar mi café para allá. Hijo. ¿Vas a llevar mi plato? ¿O me lo llevo? ¿Sí? Gracias. Entonces este... Pues sí. Eso voy a hacer ahorita. Voy a apagar la tele. Porque mi esposo prende la tele. Pero yo no la prendo en las mañanas. Porque pues estamos en clase. No tiene caso. Y pues... Así para que los niños se concentren. Siento algo aquí. Me voy a poner a editar. O prendí mi computadora. Oigan. Hoy no. Hoy mi esposo no tendió mi... No arregló la cama. No. No la arregló. O sea. Nada más cuando tengo mucho trabajo. Me la arregla. Entonces voy a hacer como que todos los días tengo trabajo. Pero no la arregló hoy. Imagínense. No. Pues sí. Como a haber dicho. Pues hoy no tiene clases. Pues este... Por ejemplo. Sammy mi hija. No tiene clases. Así que... Ah. Tiene tiempo de sobra. Pero bueno. Voy a editar un ratito. Y al ratito las veo. Yo creo que me voy a levantar hasta la hora que tenga que hacer de comer. Y este... Voy a... Pues voy a hacer cositas como eso. Arreglar mi cama. Eh... Voy a ir a ver a mi hija. Que no se levanta. Es que ya está despierta. Pero está acostada. Está pues ahí viendo cositas en su tableta. Así que este... Pues... Despierta ya está. Pero está acostada y está cobijada. Porque como en las mañanas que la despierto. Eh... Dice que tiene mucho frío. Entonces ahorita está bien cobijada ahí. Y pues ahí se va a quedar un ratito. Así que lo voy a dejar un ratito. Tenemos tarea. Pero solamente... O sea, lo vamos a hacer hasta en la tarde. Ya que ya se... Se pare. Y bueno. Pues ahorita me da chance. En lo que termine mi hijo sus clases. Me da chance de como estar editando. Así que vamos a aprovechar el tiempo. Nos vemos al ratito. Oigan muchachas. Pues ya terminé de editar. Nada más me falta ponerle pues algo... Una pequeña narración. Y vean todavía traigo mi... Mi este... Mi taza. Ay me entumí. Me entumí porque... Pues ya son las dos y cuarto. Sí. Dos y cuarto. Tengo que llevar esta ropa a doblar. Tengo que recoger aquí. Vean. Tengo... Pues algo de tiradero. Porque... Pues quería según yo aprovechar el tiempo. Pero sí. Ya terminé de editar. Ya nada más me falta una pequeña narración. Pero la voy a hacer más al rato. Porque ahorita me siento... Como ya tengo rato ahí sentada. Y no me siento con la voz fluida. No me siento así como que... Toda... Como que está muy... Muy bronca pues. Y luego como que tengo algo de alergia. No sé... No sé qué. Se está corriendo polvo o qué. Pero como que... Estuve estornudida y estornudida. Y siento como mucho... Mucho este... No flujo así de gripa ni nada. Porque... No tengo nada. Pero... Pero sí. Entonces este... Voy a esperar un ratito. A que caliente más mi voz y todo. Y ahorita voy a comenzar la comida ya. Porque ya es bien tarde. Y ya... Ya me están diciendo que tienen una... Voy a hacer las tortitas de Celga. Pero no sé con qué las voy a acompañar. Porque... Este... Porque... Bueno. No sé. Este... Ahorita... Ahorita veo con qué... No sé qué se me ocurre. Eh... Quizá un espagueti. O... Quizá un arroz. Pero también este... Quisiera ponerle un caldillo de jitomate. Entonces sí le pongo un caldillo de jitomate. Con arroz. Tiene que ser arroz rojo. Bueno arroz. Sopa de arroz. Porque a mis hijos no les gusta el arroz blanco. Ni a mi esposo. O sea. No es que no les guste. Si se lo comen. Pero así como que cuando lo hago. Dicen... Ay... Arroz blanco. No. Pero... Bueno. Este... Voy a ver ahorita cómo avanza mi... Mi cabecita. Este... Tengo todo. Así que no creo que voy a salir a comprar nada. Nada más quiero recoger un poquito aquí. Y este... Ya cuando esté haciendo las tortitas. Pues ya les digo. A ver qué decidí. Muchachas. Ya es bien tarde por acá. Y apenas vamos a comer. Porque se me ocurrió ponerme a grabar. Entonces son las... Cuarto para las cinco ya. Pero se me ocurrió ponerme a grabar. Pues la receta de las tortitas de acelga. Y este... Y pues ya. Y acabo de recibir un paquete. Pero estoy bien enojada. No sé. No hay. Bueno. Pero ahorita les cuento. No voy a ser corajizada ahorita. Vean. Ahorita les voy a mostrar mis tortitas de acelga. Vean. Ya tiene rato que las serví. Por eso se ven así. Y pues obviamente tengo que grabar. Tengo que tomarle fotos. Y ya saben. Pero ya. Por eso se ven así. Pero... Pero... No sé. Este... Quedó todo bien rico. Ya los estuve probando. Y... Este... Y también hice arroz. Hice un caldillito. Y... Y puse tres. Obviamente para la foto. Pero... Este... Pero creo... Quiero quitar una. Pero todavía estoy en espera. A ver si mi hijo la quiere. Pues ya se la paso mejor. Y no la pongo allá en la casa de la ni nada. Así que bueno. Ya vamos a comer. Y ahorita las veo. Bueno. Más al rato las veo. Oigan. Me puse a... A ponerle la... Ya lo último a mi... A mi video. Ya para dejarlo listo. Porque dije. O limpio. Y después me pongo a... Pues a poner al corriente mi video. Sobre todo con la narración. La narración me faltaba. Y dije. Limpio primero. Y luego lo hago. ¿No? Ya en la nochecita. Pero... Pero no. Dije. No, no, no. Al revés. Tengo que primero hacerlo. Y dejarlo exportando. Subiendo y eso. Y en lo que pasa eso. Pues yo me vengo a limpiar. Y a dejar todo listo para mañana. Entonces así lo hice. Pero son las 6.59. O sea. Las 7 de la noche. Y apenas acabo de terminar. De ponerle pues todo a mi video. Ya listo. Bueno. No todo. O sea. Lo estoy exportando apenas. Pero... Pero ya. Ya luego lo terminé de editar. Entonces. Hoy es miércoles. También no es que. Ay. Ya lo necesito. Porque mañana todavía tengo. Pues chance. Pero... Pero dije. No. Porque mañana. Mis hijos van a terminar temprano las clases. O sea. No temprano. Sino que mi hijo no tiene clases. Y tengo que ir por los útiles de mi hijo. De hecho. Este. Que por cierto. Les quería enseñar. Qué es lo que viene en la mochila. Que no es nada. Gran cosa. Pero. Bueno. Algo es algo. Tengo que ir por los útiles. De mi hijo. De mi hijo ahora. Este. Bueno. A lo que iba. Es que. Sé que ellos van a terminar. Pues. Relativamente. Ella. Ella. Porque él no tiene clases. Relativamente temprano. Entonces. Yo mañana voy a querer. Uf. Ya. Deshacerme de todo. Porque el viernes no hay clases. Entonces. No sé. Ustedes díganme. Si no se comportan así. O sea. Cuando ya saben que es viernes. O por ejemplo. Que el viernes no hay clases. Mañana es jueves. Ya quieren votar todo. 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 Tareas y todo. Porque. Ay Dios mío. Estas clases. Te absorben muchísimo tiempo. Yo sé. No me quejo. Es necesario. Es muy importante. Y todo. Sí. Lo hago. Soy bien responsable. La verdad es que soy bien responsable con ellos. De repente mi esposo dice. Ay. No pasa nada. Si faltan un día. Yo digo. Sí. Se atrasan bastante. Con un día. Que el falten. Se atrasan bastante. Porque hicieron mil trabajos. Entonces ya. Para que te pongas tan corriente. Uf. Cuesta mucho. Que por cierto. Tengo tarea con mi hija. Pero bueno. Ahorita la vamos a hacer súper rápido. Porque como es. Tarea de primero. La verdad es que es muy muy sencilla. Y. Este. Entonces. Mañana. Me llame. Voy a poder descansar. Me voy a poner a ver series. Películas. Esta semana no he visto nada. En los tres días que llevábamos. No he visto nada. Y yo creo que no voy a ver nada. Porque mi esposo ha estado llegando bastante tarde. Y ahorita lo que voy a hacer. Es ponerme a limpiar. Pero miren. En friega. Porque. En friega. Creo que nunca había hecho eso. Pero bueno. Este. Voy a ponerme a limpiar. Y a ordenar todo. Todo. Absolutamente todo. Porque miren. Tengo un desastre. Ah. Mañana voy a lavar mi estombo. Porque está horrible. Horrible de los quemadores. Y no me gusta. Se ve horrible. Y. Este. Voy a guardar muchas cositas. Muchas cositas que tengo aquí. Y que me ponen de nervios. Me estresan. Les voy a dar un ejemplo. De cosas que tengo. Nada más para que vean. Que no me gusta. No me gusta que estén aquí. Porque. No me gustan. Voy a voltear la cámara. Bueno. Primero que nada. Tengo verdura aquí. Siempre la pongo aquí. Cuando se está secando. Y luego la paso a mi cajita. Donde tengo las verduras. Tengo media cebolla aquí. Que ocupé. Este. Pues hace un rato en la comida. Estaba ocupando en la comida. Tengo aquí. La cosita esta. Que utilizo para agarrar. Que por cierto. Mi esposo acaba de pedirme. Ya. El normal. Pues. Porque este es como un tripie. Mini tripie. Pero es. Más para teléfono. Que para cámara. Entonces. Este. La verdad es que no me gusta. Porque es muy aguado. Vean. Es muy sencillo. Lo compré. Súper. Súper chafita. Y este. Y me sirvió. Cuando me tenía que servir. Pero ahorita. Ya no me sirve. Porque. Pues la cámara es un poquito más pesada. Tengo mis auriculares. Que tienen como unos. Tres. O cuatro días. Ahí. Porque no están cargados. Y lo que estoy utilizando. Es este auricular. Pues. De hecho. Lo traía en la oreja. Me lo acabo de quitar. Tengo aquí. Esta cosa. Tengo aquí. Mi cargador. También es algo que. No me gusta. Pero lo hago. Porque. A veces. Estoy contestando correos. O cosas aquí. Que necesito ver. Por ejemplo. Hace un rato. Estaba en Whatsapp. Contestando. A dónde iba. A qué sucursal. Iba a ir a grabar. Entonces. Tengo aquí. Bueno. Esto. Que lo acabo de hacer. Relativamente. Porque ya comimos bien tarde. Tengo aquí tortillas también. Que dije. O sea. Dejé todo así. Y. Me refiero a esos detallitos. Esas cositas. Que no voy poniendo a orden. Por ejemplo. También aquí. Tengo cucharas. Que he utilizado. Con. Para el café. Y. No las he llevado. Ni tampoco he lavado. Pues. La charolita. Esta. La voy rotando. Con. Pues. Cualquiera de estas. Ya sea esta. Vean. Aquí tengo otra. Y por acá. Voy a tener otra. Y otra. Vean. Tengo aquí tres. Y ya. Depende de la que. La que agarre. ¿No? Pero. Si. Estos los compro en Prichos. Y me encantan. Me encantan. Porque las utilizo. Para varias cositas. Puede ser. Pues. Salajero. Que te quitas el anillo. O el reloj. Y lo pones ahí. O bien. Para esto. A mí me gusta usarlas para esto. Y luego. Aquí está. Sucio. No sé qué cayó ahí. Ah. Es un pedacito de. De arroz con leche. Que mi esposo. Este. Se sirvió anoche. Y tiró. Vean. Y. Cositas así. Que me choca. Me choca. Me choca. No he limpiado mi comedor. Así que. Hoy. Voy a hacer una. Limpieza nocturna. Pues. Algo extensa. No voy a tardar mucho. Porque la verdad. No es demasiado. Porque son cosas que. Rápidamente. Puedo hacer. También este. Lleva días aquí. Porque. Pues. Tengo que trabajar con ellos. Pero. Antes de ponerme a limpiar. Les voy a mostrar. Qué es lo que contiene. La. Mochila. De. Útiles. Del Estado de México. Así que. Vamos a ponerla aquí. Voy a hacer un poquito de espacio. Para enseñarles. Y bueno. Aquí. Este. Traigo una hoja. Una. Copia de credencial. Así que esta. Pues la vamos a omitir. Porque la metí ahí. Y me la pidieron. Pero al último. Pues está así. Me va a ponerlo. Y nada más. Pues la pidieron. Así como. Requisito. Vean. Esto es lo que traen. Es una mochila. Muy. Muy sencilla. Por eso es que mi esposo. La utiliza. Pues para sus herramientas. Entonces. Trae una bolsa. Adentro. Vean. Una bolsa. Ya no trae. Aquí. Ya nada. Vean. Y pues es una bolsa. Bastante. Una mochila. Bastante sencilla. Así que trae. Una bolsa plástica. Vean. Donde. Contiene. Tres cuadernos. Vamos a abrir. Por lo regular. Este. Esto lo utilizamos. Pues para ayudar. Materiales. Y eso. Por ejemplo. Las reglas. Y mi hijo. Si lo utiliza. Me gustan estas reglas transparentes. A mí no. A mí me gustan las de madera. Y este. Pues. No sé. Pero le gustan las transparentes. Vean. Trae una lapicera. Que dice. Estado de México. Y. Y pues. Pues es bastante sencilla. También. Vean. Pues hasta poder utilizar. O sea. Yo siempre les doy uso. Sí les doy uso. Pero no son como. Guau. Cuántos útiles. O guau. O sea. Yo preferiría que trajera. No sé si trae. Ahorita voy a checar. No sé si trae. Plastilina. Y cosas así. Eso siento que es un poquito. Más útil. Déjenme. Me quito mi auricular. Porque. No. No. No sé. Qué tan. Tan alto estoy hablando. Este. Lo siguiente. Es. Ahora sí que estoy haciendo un unboxing. De. De las mochilas del Estado de México. Vean. Trae. Los colores. Estos. 12 colores. Son. Pues de madera. Pues se ven bastante bien. No sé. Si se pueden alcanzar a ver. Se ven bastante bien. ¿No? Son colores normales. Este. Pues este año. Y el año pasado. No estuvieron perdiendo los niños. Los colores. Porque no fueron a la escuela. Así que yo tengo muchos colores. Eh. Gracias a Dios. Así que. No. No hubo pérdida de colores. Eh. El año pasado. Vean. Lo siguiente que tengo. Es. Como un cuadernillo de tareas. Que también dice Estado de México. Tiene como. Pues las líneas. Y así viene todo. Vean. Así viene todo. Completito. Y este. Y pues dice materia. Firma de padres. Y cosas así como. Para que los padres firmen. De que están enterados. Sobre este. Pues las tareas de sus hijos. Y. Ah. Tiene. Cuatro lápices. Vean. Cuatro lápices. Ah. Dixon. Es bueno. Porque el Dixon es muy bueno. Aunque la verdad es que. No me gustan las. Las gomas de Dixon. Pero bueno. Este. Están muy bien. Eh. Yo pues. Obviamente hago mi lista de útiles. Y compro todos los útiles. Para mis hijos. Eh. Compro como. Varios. Por ejemplo. Lápices. Compro como. Estos paquetes grandes de lápices. Y tenemos todo el año. Y. Este. Hay dos plumas. Color negro. Son. Pues sencillas. Pero si. Funcionan. Son de las que funcionan muy bien. Y también. Está una. Una. Supongo que es roja. Aunque. Ya. Le vi el primer defecto. Que. Ya no. Vean. Ya. Ah. No. Mentira. No. 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 Está defectuosa. No. Está defectuosa. Vean. Es que. Yo. Yo le estaba picando por acá. Pero se pica para bajar la punta. Y. De aquí. Se pica para subirla. Vean. En esta parte de aquí. Entonces. Este. La amalara yo. Y bueno. Supongo que es roja. No sé. Pero supongo. O quiero suponer que sí. Vamos a probarla aquí Uy, no quiero Ah, sí, ya, ya pintó Es roja y es bastante buena O sea, se ve que es buena También viene un azul No sé por qué venía así destapada A ver, déjeme Uy, no, miren Es que esta tiene Es que creí que la tapa, sí, es la tapa Supuestamente, pero no Vean, este se gira Y se guarda la punta Y luego se vuelve a girar y pues se sale Así que, pues, está media rara Sí traía la punta de fuera, por eso pensé Que venía, o sea, se tenía que Despegar la La tapa, pero bueno Es una roja, una azul y Dos negras, así que Este, lo siguiente que tenemos por aquí Es Un pegamento también, todo Membretado con el Estado de México Absolutamente todo, excepto las plumas Y lápices, y pues las tres Las tres Libretas, vean Vamos a ver de qué son Una es de dibujo Bueno, no sé cómo le llaman aquí Hoja blanca, pero Yo le llamo hoja de dibujo No sé Todas igual, bien veletadas, vean Esta es de rayas Ven Y así viene Y la última Es de cuadro Pero cuadro grande Y pues sí, tres Y bueno, como estamos en pandemia Pues también viene un cubrebocas de tela Así que bueno Este, lo voy a abrir para mostrárselos Aunque pues tenemos nuestros cubrebocas todos, ¿verdad? Pero pues es el kit que viene aquí Y pues me parece súper bien Me parece muy bien Que ven este Oh, son dos, vean Dos Y también dicen Este, pues tienen el logo Del Estado de México Así que Pues muy bien Son pequeños Son pequeños Porque yo O sea, nada más de verlos Si me lo acerco Se ve que Me va a quedar Pequeño Entonces Como que son adecuados Para los niños Para el tamaño De una carita De un niño Pues de más o menos De la edad De la primaria, ¿no? Así que vean Aquí están Los cubrebocas Este se supone Que es de mi hija Mañana tengo que ir Por el de mi hijo Así que bueno Esto es lo que contiene La mochila del Estado de México Los útiles que dan Del Estado de México No sé, creo que me parece Interesante compartirlo Porque muchas Del Estado de México Obviamente Han de recibir estas cosas, ¿no? Pero hay personas Que me siguen Que no son del Estado de México Y que son de otro estado Incluso de otro país Así que bueno Pues más o menos Para que tengan una idea Me voy a poner a limpiar Y las veo al rato Oigan, no más No puedo ponerme a limpiar Porque vean Me acaban de llegar Dos paquetitos Este Este Los dos Creo que son de Shein Porque pedí una caja Bueno, unos zapatos Para mi esposo Así que yo creo que son estos Eran los últimos Que me faltaban Del primer paquete Este es un segundo paquete Un segundo pedido Una segunda colaboración Para que me entiendan Así que bueno Pues ya Ya están aquí los dos Y creo que ya es todo En la mañana justamente Estaba revisando Qué era lo que me faltaba Para poder realizar El primer video Del primer La primera colaboración Y este Y resulta que tengo Ya Cosas O sí Prendas De Del segundo paquete Entonces Pues sí Entonces bueno Oigan Estos de Recpack Están muy No sé Pero justamente Ese carro que está sonando Es el de Recpack Y no daba con mi domicilio Y me dijo Desde hace como media hora Que ya estaba afuera Y yo salí Y estuve como 15 minutos Allá afuera Esperando de un Y no Como 10 minutos Y este Y no No estaba Entonces ya Me metí Y volví a llamar Y me dijo Que ya estaba aquí Que no sé qué Y bueno Es un caos Pero bueno Ya están mis paquetes Yo creo que ya es todo Lo que me faltaba Por recibir Así que Lo voy a revisar Y al rato les digo Pero necesito ponerme Limpiar Porque si no Va a llegar mi esposo Y no me deja O sea ya no me deja Hacer nada Porque está Como que Ay vamos a ver una película Vamos a tomar cafecito Y no Entonces necesito limpiar Antes Porque si no Ya no voy a hacer nada Voy a cenarme Un pecado Vean Vean Es un cuernito Este Le puse queso de puerco Y o sea lo abrí Le puse queso de puerco Y le puse Queso 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 manchego Estoy utilizando Y lo metí a la freidora De aire Y vean Así es como quedó Me robó un pedacito Ahí mi hijo Por eso se ve así Porque dice que se veía bien rico Y mi hija está aquí Lavando los trastes Me preguntó Si podía lavarlos Y ya me fijé Si no había Cuchillo o algo así O cosas de vidrio Y no Así que Pues que los laves Son bien poquititos Porque ya lavé los trastes Fue lo único que alcancé a hacer Antes de que llegara mi esposo Pero Este De todas maneras Voy a seguir mi limpieza Nada más que voy a cenar con él Y voy a Estoy Ya tengo mis tacitas de café Bueno Con café Y nada más le voy a poner agua Pero estoy esperando Que se caliente un poquito más Así que Vamos a cenar Y vamos a ver una película O no sé Una serie O qué sé yo Pero Este Pero voy a Tengo que seguir con mi Con mi limpieza Son las ocho y media Y ahorita voy a Voy a O sea No sé si voy a bañarme Y luego voy a limpiar O limpiar Y luego bañarme Pero bueno Básicamente Eso es lo que voy a hacer Y luego voy a ir a la ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y listo, me voy a desmaquillar porque si no me puse máscara de pestañas y si no se me va a correr todo y todo feo. Bueno, muchachas, muchas gracias por ver este video hasta el final. No olviden suscribirse, dar me gusta, seguirme en mis redes sociales. Van a estar apareciendo al final del video. Y nada, pues nos vemos en el próximo. Bye.